... El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de septiembre. Su propósito es divulgar y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político y económico del turismo. En esta ocasión el lema escogido es Turismo y Desarrollo Comunitario, con el objetivo de dar oportunidades a nivel local, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones que pueden beneficiar a sus comunidades, con el turismo como un vehículo del desarrollo sostenible. Motril se suma a esta efeméride, promocionando sectores básicos de la economía local, como son la agricultura y el turismo. Motril, por lo tanto, se suma a esta celebración impulsada por la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que es un organismo dependiente de la ONU, para dar a conocer lo nuestro. Y así, aprovechando el Día Mundial del Turismo, vamos a potenciar el atractivo turístico, que tienen dos sectores económicos también muy importantes en nuestro término municipal, como son la pesca y la agricultura. Hola, bienvenidos a una jornada más a Diario Comarcal, donde les ofrecemos más información ocurridas en la jornada de hoy. Antes, le desarrollamos en titulares otros temas. El Gobierno confía en recibir este año fondos europeos para poder realizar las canalizaciones de Rules y, de esa forma, solucionar el problema con el agua que tienen los agricultores de la costa. La Junta contraria a financiar parte de las canalizaciones de la presa de Rules al ser competencia estatal. Modril se convierte en el único puerto de Andalucía en el que crece el número de cruceristas en lo que llevamos de año. La Guardia Civil le tiene recolectando cannabis, al mismo que había alertado a los agentes de la existencia de la plantación. Crean un protocolo para prevenir robos de almendras en el campo, que alcanza las 30 toneladas este año. El Área de Participación Ciudadana pone a disposición de las asociaciones su infraestructura y personal técnico para la realización de charlas, conferencias o talleres formativos. El próximo 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, que en esta ocasión se realiza bajo el lema Turismo y Desarrollo Comunitario. Modril se suma a esta efeméride promocionando dos sectores básicos de la economía local, como son la agricultura y el turismo. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha presentado las actividades que llevará a cabo el Ayuntamiento los días 26 y 27 de septiembre, con las rutas turísticas gratuitas, descubre los secretos de la lonja y la visita a una explotación agrícola y planta comercializadora, con el objetivo de enfatizar las potencialidades del sector y ofrecer oportunidades a nivel local. De esta forma decir que desde el Ayuntamiento de Motril seguimos apostando por lo nuestro. Seguimos pensando que el binomio turismo-agricultura y ahora sumamos el binomio turismo-pesca es definitivo y es decisivo para darle ese toque esencial, ese toque especial, ese elemento que nos diferencie del resto de provincias cercanas. Ya lo hemos dicho muchas veces que es complicado competir en temas de turismo de sol y playa con las provincias vecinas, por lo tanto tenemos que buscar esa esencia que nos diferencie y que sirva de gancho para que las personas sientan atractivos, sientan atracción por venir a nuestra ciudad. El viernes 26 de septiembre está programada una visita a la lonja abierta para un grupo de 25 personas que se tienen que inscribir en la oficina de turismo, ruta que concluirá con una degustación de pescado fresco motrileño ofrecida por los pescadores en un bar de la zona portuaria. El sábado 27 se regalarán más de dos centenares de macetas con plantas de temporada cultivadas en el vivero municipal a las personas que se acerquen hasta la oficina de turismo en la plaza de las comunidades autónomas. Además, habrá jornada de puertas abiertas en los museos preindustrial de la caña de azúcar y de historia. Tenemos que decir que Motril es cada vez más conocido como referente turístico durante todo el año. Siempre lo hemos dicho, podemos disfrutar nuestro término municipal de tener 320 días de sol al año, característica que aporta esa temperatura tan agradable para poder disfrutar de nuestras playas, para poder disfrutar de hacer deporte al aire libre. Y bueno, pues tenemos que también explotar esas suaves temperaturas que tenemos, ese magnífico clima que tenemos. García Chamorro recordó el auge de que Motril, como destino turístico, con más de 7.000 visitas registradas en el humedal de la Charca de Suárez y los museos de la ciudad, junto al volumen de cruceristas con más de 15.000 pasajeros llegados este año. 12.000 de ellos visitaron la ciudad y 7.500 pidieron consultas en la oficina de turismo. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por la cofinanciación de los autobuses lanzaderas para que vengan a Motril y también vamos a seguir apostando por la realización de actividades como se vienen haciendo en el baile de Motril, con bailes tradicionales, para que los cruceristas no solo vengan a la oficina de turismo, sino también animarles a que visiten el centro de Motril, a que compren en nuestro comercio, porque también es otra de las cosas de las que debemos sentirnos muy orgullosos nuestros vecinos y nuestros visitantes. Y es que tenemos uno de los mejores comercios de toda la provincia de Granada. Otra de las actividades en torno a esta celebración, que tendrá lugar el sábado 27, es una visita guiada a las explotaciones agrícolas y a las plantas comercializadoras realizada por la empresa local Green Guide. Su gerente, Fermín Anguita, relata en qué consistirá la experiencia. Es realizar un periplo, un singular periplo agrícola y turístico, en el cual se va a mezclar todo un poco, desde la historia hasta la geografía, pero sobre todo las emociones, el costumbrismo y esa esencia, y vuelvo a decir lo que señalaba antes la alcaldesa. ¿Cómo? Pues nos queremos centrar en una zona muy concreta del término municipal de Motril, donde la agricultura se ha desarrollado en los últimos 50 años de una manera espectacular, me refiero concretamente a los campos de Carchuna, donde vamos a tener ocasión de ver cómo se han desarrollado las explotaciones agrarias, qué se cultiva en ellas, qué tienen que contar los agricultores de todo ese proceso, que ahora mismo se inicia al comienzo de la campaña y que va a culminar de manera espectacular en productos como el tomate cherry, como el pepino holandés. En esta experiencia pueden participar de forma gratuita todas las personas que se inscriban en la oficina de turismo hasta un cubo de 40. La ruta comitiva partirá en autobús de la Plaza de las Comunidades Autónomas a las 10 de la mañana. El Gobierno confía en recibir este año fondos europeos para poder realizar las canalizaciones de rules y de esa forma solucionar el problema con el agua que tienen los agricultores de la costa. El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, anunciaba ayer en una reunión que mantuvo en Motril con los agricultores que el Ejecutivo confía en recibir fondos europeos para costear los 170 millones necesarios para ejecutar las canalizaciones de la presa de rules y remediar así la difícil situación de los agricultores de la costa. Estamos a la espera de que Bruselas nos diga qué dinero se destina a España y concretamente dentro de ese dinero cuáles son los que van al Ministerio de Medio Ambiente con objeto de que nosotros podamos nutrirnos para hacer las canalizaciones. El proyecto está en torno a los 173 millones de euros, puede variar un poquito. Lo ha hecho Acuamé, que es una empresa del Ministerio de Medio Ambiente y ahora mismo lo que nos falta es solo en la última fase y es que el Ministerio va a pedir los fondos necesarios y que Bruselas los conceda. Pérez indicó que se mantiene el calendario de reuniones previsto tras el anteproyecto redactado para conocer el coste real de las canalizaciones de la presa de rules, importe que será aportado en un 80% por el Gobierno Central y para el resto se mantienen conversaciones con la Junta de Andalucía para que se haga cargo de costear el 20% restante, alrededor de 34 millones de euros. Sería producto de la aportación del Gobierno de España y un 20% de esos 173 millones de euros. Bien podría ser, y le hemos ofrecido a la Junta de Andalucía que esté presente una aportación de ese 20% por parte de la Junta y si no fuera posible, pues tendrían que asumirlo los regantes, ¿no? Pero estamos hablando de una cantidad muy significativa que va a poner sobre la mesa el Gobierno una vez que sepamos cuáles son los fondos estructurales que nos viene a España en esta nueva remesa que estamos a la espera. El acto celebrado en el Ayuntamiento de Motril acudían también alcaldes y representantes de los municipios de la Costa Tropical. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, resaltaba que todas las administraciones implicadas deben de ir de la mano para solucionar el problema que tienen los agricultores en la comarca. Nosotros entendemos que aquí tenemos que venir todas las administraciones de la mano para solucionar un problema porque eso es lo que nos piden los ciudadanos y eso es lo que nos piden los agricultores de la comarca que solucionemos problemas. Los políticos tenemos que estar para solucionar problemas y no para crear más problemas y por eso, bueno, pues tanto desde la subdelegación como desde el Ayuntamiento no estamos utilizando este tema tan delicado como están haciendo otras formaciones políticas como armas arrojadizas para atacarnos uno a otro sino que hay que afrontar los problemas como vienen y en este caso, bueno, pues desde el Gobierno central como ha explicado su delegado del Gobierno bueno, estamos satisfechos de que al menos se tenga la intención de buscar financiación para hacer esas conducciones de Rules que, repito, tan necesarias son para toda la comarca. Por su parte, la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera confía en que en un plazo corto de tiempo estén solucionadas las conducciones de Rules en beneficio de la agricultura de la zona. Yo confío en que dentro de poco las obras de la cometida de Rules pues estén en funcionamiento y que realmente esa agricultura única en Europa como son nuestros subtropicales pues tengan esas ventajas y puedan ser competitivas como deben serlo. La Junta se ha mostrado contraria a la petición del Gobierno central de que financie el 20% de las canalizaciones de la presa de Rules y ha recordado que se trata de una obra recogida en el Plan Hidrológico Nacional que corresponde al Estado. La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha visto con buenos ojos que el Gobierno pueda gestionar con fondos europeos el 80% de esta obra pero le ha reclamado que el 20% restante lo complete con fondos propios en vez de pedir que lo asuma la Junta al ser una obra de competencia estatal. La delegada ha mostrado el compromiso de la Junta para firmar un convenio de colaboración en la ejecución de las obras como se había hecho anteriormente en el tramo común donde ya existe una autorización ambiental unificada y todo el estudio de las expropiaciones necesarias para la obra. García ha destacado la necesidad de ser cautos en este asunto a tenor de la reunión que previsiblemente se celebrará la próxima semana entre Junta y Gobierno para abordar el proyecto de las canalizaciones declarando que lo que quieren es que las conducciones de Rules se hagan y para eso tienen que ir de la mano las dos administraciones y en la colaboración pero se trata de una obra que le corresponde al Gobierno y se han conseguido fondos europeos que aporten el 20% restante. Motril se convierte en el único puerto de Andalucía en el que crece el número de cruceristas en lo que llevamos de año. El número de pasajeros que han llegado al puerto de Motril en crucero se ha incrementado en los primeros siete meses del año en más de un 60% siendo el único de Andalucía perteneciente a puertos del Estado que ha experimentado un aumento del número de cruceristas. Según los datos de puertos de Motril ha experimentado un aumento del 60,22% en el número de pasajeros que lo han utilizado hasta finales de julio al pasar de los 8.878 personas del 2013 a las 14.224 de este año. El resto de puertos andaluces han tenido un descenso en este periodo del año como el de Sevilla un menos 16,28 Málaga el menos 0,77 Bahía de Cádiz menos 49 Almería menos 34,16 El puerto de Motril prevé este año superar su récord histórico de pasajeros de cruceros desde el 2005 año en el que se le otorgó la independencia de la Autoridad Portuaria de Almería que fue de 16.809 cruceristas según las estimaciones realizadas por el presidente de la Autoridad Portuaria Francisco Álvarez de la Chica. La Guardia Civil ha elaborado un protocolo de actuación específico para prevenir los robos de almendra en el campo granadino que hasta ahora se han saldado con un total de 34,6 toneladas de producto sustraído y dos detenidos en baza y nueve imputados uno de ellos en Motril y el resto en Granada. El documento ha sido presentado este miércoles por el subdelegado del gobierno en Granada Santiago Pérez al sector agrario con el que se ha reunido junto a representantes del Instituto Armado para informarles además de cómo está transcurriendo la campaña y hacerle recomendaciones para evitar los hurtos. Según ha indicado Pérez antes del comienzo del encuentro los robos de las últimas semanas en el campo de la provincia no han aumentado sino que han disminuido levemente gracias a la colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el sector con el que se mantienen encuentros informativos continuos. El subdelegado ha informado de que los equipos Roca de la Guardia Civil han detenido en lo que va de año a 47 personas imputado a otros 75 y denunciado a 141 por robos agrícolas. En lo que se refiere a la campaña de la Almendra más específicamente se han contabilizado un total de 38 hurtos o robos de un total de 34,6 toneladas de productos de las que se han conseguido recuperar 1,1 toneladas. Por ello y con el objeto de prevenir este tipo de robos que hace unos días supusieron la agresión por arma de fuego de un joven agricultor en Castril cuando custodiaba su producción la Guardia Civil pretende dar instrucciones al sector según ha indicado Pérez. Entre ellos el protocolo elaborado por la Guardia Civil incluye la elaboración de un documento que aclare la procedencia y el destino de la almendra recolectada para evitar su traslado por parte de personas que la hayan sustraído de manera fraudulenta. Asimismo según ha indicado el Teniente Coronel Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada José Santiago Martín Gámez se hacen una serie de recomendaciones a los agricultores como no dejar los productos en el campo medidas de vigilancia y seguridad u otras reactivas como avisar a los agentes de la presencia de vehículos o personas extrañas o ajenas a los cultivos y evitar enfrentamientos con los posibles ladrones. Seguimos con más asuntos el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Motril pone a disposición de las asociaciones su infraestructura y personal técnico para la realización de charlas conferencias o talleres formativos. La concejal de participación ciudadana del Ayuntamiento de Motril Inmaculada Torres con motivo de la presentación de un curso de Tai Chi que va a ser emprendido de forma conjunta con el área de deportes ha dado a conocer un ciclo de charlas conferencias así como actividades que se quieren impartir en colaboración con las asociaciones del municipio en las que se tratan diferentes temáticas sociales o económicas de actualidad. Entre otros temas estarán el ciclo integral del agua donde se hará un desglose de los recibos del agua así como la recogida de excrementos de los perros. Que las concertamos con las distintas asociaciones que desde el área de participación intentamos hacer llegar a todos los ciudadanos motrileños. En este caso tenemos las conferencias del ciclo integral del agua donde se explica el recibo el sí, sí el recibo del agua que sabéis que tantas dudas nos crea y el porqué y el cómo y de qué manera. Eso lo hemos estado haciendo por distintas asociaciones pero todas aquellas que estén interesadas os pedimos que nos lo comuniquéis y que quedamos con vosotros para haceros llegar esa pequeña charla de un especialista o un técnico del agua y servicios que es el que el que informa de esto con todo detalle. También tenemos la campaña de las cacas de los perros que sabéis que tanto hemos insistido desde el Ayuntamiento de Motril distintas áreas municipales donde hemos estado haciéndolas en todos los colegios creo que eran todos los miércoles cuando estábamos en la puerta del colegio concienciando implicar también las distintas asociaciones vecinales deportivas sociales culturales de todo tipo que todos tenemos una responsabilidad Torres ha puesto a disposición de las asociaciones las infraestructuras y los técnicos municipales para la realización de charlas conferencias o la implantación de talleres de formación Es que es una actividad que también las técnicas del área de participación ciudadana se ha dado en distintas asociaciones de todo tipo para mejorar esa dinámica de trabajo dentro de la asociación y sobre todo cómo dinamizar la asociación cómo hacer un acta un proyecto en fin todas esas dudas que vosotros tengáis de cómo funciona porque muchas veces es la rutina pero luego realmente lleva una parte interna y una parte protocolaria que hay que cumplirla y que luego surgen los problemas bueno que los tenéis aquí que los que tengáis esa necesidad que nos llaméis oye que nos gustaría que nos dieseis un taller porque todos los técnicos que también quedamos y que podemos facilitaros esa formación La asociación de jóvenes artistas organiza este sábado la segunda edición del encuentro solidario con el comedor social de Jesús Abandonado desde el mediodía se celebrarán talleres de artesanía música y reciclaje mientras que los conciertos comenzarán a partir de las 7 de la tarde y se prolongarán hasta la madrugada En los conciertos intervendrán los grupos Colourofobia Holocausto Joy Underrocker Proyecto Escarache Dark and Light y Alan También habrá talleres de Gincana Buxus Conoce tu Parque Papiroflexia Música con Star Marker Puestos de Artesanía Este festival tiene un carácter solidario y habrá recolecta de alimentos no perecederos para la institución de Jesús Abandonado y recolecta de tapones Además habrá barra con bebidas y bocadillos y participación en sorteos con regalos de los patrocinadores El responsable municipal de Juventud ha destacado que el Ayuntamiento siempre colabora en la medida de lo posible con las actividades que proponen y promueven las distintas asociaciones del municipio porque este tipo de iniciativas redundan en beneficio de todo el colectivo y más si como en esta ocasión el precio de la entrada es la donación de alimentos para el comedor social de Jesús Abandonado Por su parte la presidenta de la asociación Carmen Fernández ha invitado a todas las personas interesadas a que acudan este sábado al Parque de los Pueblos de América El centro pictórico José Hernández Quero ubicado en el Palacete de Ruiz abrirá sus puertas a finales de año o al inicio de 2015 gracias a una inversión del Ayuntamiento de 986.000 euros de aportación municipal para la rehabilitación de este inmueble histórico que servirá de museo en el que albergar la obra del artista Granadino Tras la conclusión de la primera fase de las obras en la que se consolidó la fachada y se realizó una estructura metálica ahora se readaptará el espacio interior en torno al patio central que será el protagonista del nuevo equipamiento cultural El acceso se realizará por una puerta que adaptará frente al mercado municipal y en la planta baja además de las dependencias propias del museo como la taquilla de entradas habrá una sala para exposiciones temporales y actos culturales como en la Casa de Torre Isabel o en el Museo de Historia Así lo explicaba José Luis Siles quien también ofreció detalles sobre el exterior de la casa en el que se conservará la fachada original El edificio original es una casa palaciega con dos cuerpos una estructura más típica de las construcciones palaciegas de Motril con una última planta con arcada y de ladrillo visto que se va a incorporar y la fachada principal que es la que da a la calle Ruiz cuenta con una magnífica portada original con la balconada más importante entera de fundición que es original todavía se conserva y se va a poner en valor delante de la fachada por donde acabamos de entrar había una construcción adosada que se eliminó y se ha generado una nueva fachada una plaza de ingresos hemos colocado un gran relieve en fundición de bronce que va a ser la puerta del museo hemos elegido una propia como modelo como referencia a una propia obra del autor del artista de José Hernández Quero que se llama Señora Tumbada es la mirada con la que nosotros queríamos que la gente entrara al museo a ver la obra de José Hernández Quero La primera planta será la destinada a mostrar la colección permanente de Hernández Quero con una sala especial dedicada a su obra gráfica en la segunda planta se situará el archivo y la biblioteca del autor mientras que la cubierta se adaptará como un mirador con vistas al mar según el arquitecto Francisco Moreno La planta primera sería la planta de exposición permanente de Hernández Quero se vincula una vez que accedamos a través del patio central y tiene sala de diferentes tamaños una sala más pequeña en función del tamaño de los lienzos y de la importancia de los cuadros y de la exposición de los cuadros que habrá que ver con él y luego una última planta que es la planta tercera que es la antigua planta donde estaba la Solana que es donde se sitúa la parte más privada del programa Hernández Quero aparte de la cesión pictográfica hace una cesión de todo su archivo y entonces se ha buscado de repente dignificar ese archivo con un archivo importante una zona de biblioteca y luego una zona de archivo cerrado y protegido de las piezas muy importantes que no sea accesible al público simplemente cerrado y todo esto vinculado a una terraza a estar que se pueda servir a la cubierta porque es una zona agradable para estudiar y estar Los arquitectos narraron que se trata de un diseño sencillo pero acogedor que funcionará muy bien para albergar un centro pictórico y que girará en torno a la luz que entra desde el techo e ilumina todas las plantas y el patio central Y hasta aquí lo más destacado por el momento gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces El gobierno confía en recibir este año fondos europeos para poder realizar las canalizaciones de rules y de esa forma solucionar el problema con el agua que tienen los agricultores de la costa La Junta contraria a financiar parte de las canalizaciones de la presa de rules al ser competencia estatal Modril se convierte en el único puerto de Andalucía en el que crece el número de cruceristas en lo que llevamos de año La Guardia Civil le tiene recolectando cannabis al mismo que había alertado a los agentes de la existencia de la plantación Crean un protocolo para prevenir robos de almendras en el campo que alcanza las 30 toneladas este año El área de participación ciudadana pone a disposición de las asociaciones su infraestructura y personal técnico para la realización de charlas conferencias o talleres formativos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!